hoy vamos a hacer el limoncello para hacer el limoncello se faltan limones amarillos en este caso 2 kilos 100 por ese es el primer paso por alcohol o agua ardiente en este caso porque contra esto por tres litros de agua ardiente este este proceso dura como 15 días entonces este es el primer paso vamos a pelar los 2 kilos 100 de limones sin dejar el blanco y lo vamos a macerar con el alcohol lo tapamos y lo dejamos en un lugar tapado y oscuro al fresco para que no se estropee y el paso siguiente en 15 días vamos a hervir agua con tres litros de agua con 2 kilos 100 de azúcar y una vez frío lo añadimos y lo vamos a pasar con un embudo y una manta de cielo y lo vamos a embotellar eso es más o menos vimos el limoncello como lo vamos a hacer y pasados los 15 días vamos a descubrir nuestro composto de alcohol con cáscara de limón la verdad huele fantástico bueno entonces dicho eso esto lo hemos hemos ido moviendo uno o dos veces al día cada día por 15 días y lo vamos versando poco a poco en una malla de cielo de manera que se puede filtrar bien con todo de cáscara las cáscaras ahora las vamos a apretar obviamente nos tenemos que limpiar bien bien las manitas antes de hacer este trabajo sobre todo en estos tiempos bien a juntar el jarabe pero hicimos de recuerdo con en este caso dos litros de agua y dos kilos de un kilo cuatrocientos de azúcar lo hicimos llegar a a hervir y lo dejamos enfriar vamos a juntar y vamos a probarlo mire qué color este ahora lo vamos a embotellar de la red de señales como lo vamos a dejar con papel de aluminio tapada las botellas y lo dejamos descansar en el fresco potente pero muy bueno muy bueno de verdad vamos a embotellar aquí tenemos nuestro limonchero encontré estas botellas la verdad que se pueden encontrar en lugares bien baratas son licoreras y caben medio litro pues aquí tenemos nuestro limonchero ahora le pondré el papel de aluminio alrededor y los guardaré y aquí tenemos el limonchero del coltero de jani y dedicado a nuestro gran amigo javier entonces acuérdase suscribirse en youtube compartir en facebook y en instagram y ahora estamos también en liquidín chau a todas chau a todos el coltero de jani y salud